Durante muchos años, y según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localizaría en la esquina de Santa María de la Redonda y Belisario Domínguez, las monjas enclaustradas en tan lobrega institución, vinieron sufriendo la presencia de una blanca y espantosa figura, que en el hábito de monja de esa orden veían colgada de uno de los árboles de duraznos que en ese entonces existían. Cada vez que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a alguna misión nocturna, y cruzaban el patio o los jardines de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había. Y entonces, al ellas contemplar aquella cristalina agua, todo aquello ocurría. Tras ellas, balanceándose, al soplo ligero de la brisa nocturnal, veían a aquella novicia pendiente de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas, y con su lengua como un palmo fuera de sus labios retorcidos y resecos, sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chilenas apuntando hacia abajo. Las monjas oían despavoridas, clamando a Dios y a las superioras. Y cuando llegaba la abadesa o la madre tornera, que era la más vieja y la más osada, ya aquella horrible visión se había esfumado. Así, noche a noche, monja tras monja, el fantasma de la novicia colgando del durazno, fue el motivo del espanto durante muchos años, y de nada valieron los rezos, ni las misas, ni duras penitencias, ni golpes de silicio, para que la visión macabra se alejara de la santa casa. Llegando incluso a decirse, en ese entonces, cuando aún no se hablaba ni se estudiaba sobre estas cosas, que todo era una visión colectiva, un caso típico de histerismo, provocado por el encierro obligado de las monjas. Mas una cruel verdad se ocultaba, en la fantasma la aparición de aquella monja horcada, colgada del durazno, y se remontaba a muchos años antes, pues debe tenerse en cuenta, que en el convento de la Concepción, fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, apenas 22 años después de consumada la conquista, y no debe confundirse con el convento de los monjes, hombres con las monjas mujeres, y por lo tanto, fue también el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. Vivían, pues, en ese entonces, en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala, precisamente en donde se ubicaba hace muchos años una cantina. Los hermanos Ávila, que eran Gil, Alfonso y Doña María, a la que por oscuros motivos se le inscribió en la historia como Doña María de Alvarado, pues bien esta Doña María era bonita y de gran presencia. Se enamoró de un tal Arrutia, modesto, de humilde cuna y de incierto origen, quien viendo el profundo enamoramiento que había provocado en Doña María, trató de convertirla en su esposa, para así ganar mujer, fortuna y linaje. A tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila, sobre todo el llamado Alonso de Ávila, quien llamando una tarde al irrespetuoso y altanero mestizo, le prohibió que anduviese enamorando a su hermana. Nada podéis hacer si ella me ama, dijo cínicamente el tal Arrutia, pues el corazón de vuestra hermana a tiempo es mío, podéis oponeros cuanto queráis, pero nada lograréis. Molesto Don Alonso de Ávila se fue a su casa, de la esquina antes dicha, y que siglos después se llamara del Rélox y Escalerillas, respectivamente, y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Pensó en matar en un duelo al vellaco que se enfrentaba a ellos, pero Don Alonso, pensando mejor las cosas, dijo que el tal sujeto era un mestizo, despreciable, y que no podría medirse a su espada, contra ninguno de los dos, y que mejor sería que le dieran un escarmiento. Meditando más cuidadosamente, decidieron reunir un buen monto de dinero, y se lo ofrecieron al mestizo, para que se largara para siempre de la capital de la Nueva España. Pues con los dineros ofrecidos, podría instalarse en otro sitio, y poner un negocio lucrativo, cuéntase que el mestizo aceptó, y sin decir adiós a la mujer, que había llegado a amarlo tanto y tan intensamente, se fue a Veracruz, y de ahí a otros lugares, dejando transcurrir los meses y los años, tiempo durante el cual la desdichada Doña María de Alvarado, sufría, padecía, lloraba, gemía, como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila. Sus hermanos, según dice la historia, finalmente viéndola sufrir tanto y llorar, a la mal querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencerla, para que se entregara de novicia en un convento. Escogieron al de la concepción, y tras de reunir otra fuente cantidad de dinero, como dote, la fueron a enclaustrar, diciéndole que el mestizo motivo de su amor, y de sus cuitas, jamás regresaría a su lado, pues habían de buena fuente, que había muerto. Sin mucha voluntad, Doña María entró, como novicia al citado convento, y en donde comenzó a llevar una triste vida claustral, aunque sin dejar de llorar sus penas de amor, recordándolo al mestizo arrutia entre sus rezos. Por las noches, en la soledad tremenda de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, y de su fe, y de todo, sólo pensaba en aquel mestizo, que le había sorbido hasta los tuétanos, y sembrado de deseo su corazón. Al fin, una noche, no pudiendo resistir más esa pasión, que era mucho más fuerte que su fe, que opacaba del todo su religión, decidió matarse, ante el silencio del amado, de cuyo regreso, llegó a saber, pues el mestizo, regresó para pedir más dinero a los hermanos Ávila. Cogió un cordón, y lo trenzó con otro, para hacerlo aún más fuerte, y a pesar de que su cuerpo, a causa de la pasión y de los ayunos, ya se había hecho frágil y pálido, se hincó ante el crucifijo, y a quien le pidió perdón, por no llegar a desposarse, al profesar, y se fue a la huerta del convento, y a la fuente, ató la cuerda, a una de las ramas del durazno, y volvió a rezar, pidiéndole perdón a Dios, por lo que iba a hacer, y al amado mestizo, por abandonarlo en este mundo, y se lanzó hacia abajo, sus pies golpearon el brocal de la fuente, y ahí quedó, basculando, balanceándose como un péndulo blanco frágil, movido por el viento, al día siguiente, la madre portera, que fue a revisar los gruesos picaportes, y los cerrajes de las puertas del convento, la vio colgada muerta, el cuerpo ya tieso, de María de Alvarado, fue bajado y sepultado, en esa misma tarde, en el cementerio del interior del convento, y ahí, pareció terminar, aquel drama amoroso, sin embargo, un mes después, una de las novicias, vio a la horrible aparición, reflejada en las aguas de la fuente, a esta aparición siguieron otras, hasta que las superiores, prohibieron la salida a las monjas, a las huertas, después de puesto el sol, tal parecía que un terrible, sino un más trágico final, perseguiría a esta familia, a los vástagos, a los tres hijos, de doña Leonor Alvarado, y de don Gil González Benavides, pues ahora, doña María Yaorcada, Gil y Alonso de Ávila, se vieron envueltos, en aquella conspiración, ocasionada, encabezada por don Martín Cortés, quien fuera hijo, del conquistador Hernán Cortés, y descubierta esta conjura, fueron encarcelados, los dos hermanos Ávila, que fueron juzgados, y sentenciados a muerte, el 16 de julio de 1566, montados, en cabalgaduras vergonzantes, humillados, los dos hermanos, Ávila, Gil y Alonso, fueron conducidos, al patíbulo, en donde fueron degollados, por órdenes de la real audiencia, y en el mayor castigo, a la osadía, de los dos Ávila, su casa fue destruida, y en el solar que quedó, se aró la tierra, y se sembró con sal, esto fue, la historia de la monja, y esto es, historias de terror, regálame un pulgar arriba, si te gustó, y no te olvides, si tienes una historia, compártela conmigo, gracias por tu apoyo.